Muchísimas felicidades por este gran reconocimiento y queremos saber un poco quién se sienten tras recibir este premio. Nos sentimos muy halagados porque, sobre todo porque la votación vino de las empresas líderes de nuestro mercado y finalmente ya son los que nos eligieron, ¿verdad? Saber que estamos en el top of mind de empresas líderes en Paraguay para nosotros es algo que nos llena de felicidad y también nos sentimos muy honrados por ello. ¿Cuáles son las estrategias que aplican de repente para fidelizar a estas empresas? Mira, lo principal es que cada empresa es diferente. De repente, una empresa que quiere tener una máquina más nueva o se fue de un funcionario de un banco a otro banco y vio que la máquina que tiene ese banco es más linda, más moderna que la que tiene este otro. Entonces, algunos van por el lado de que prefieren un precio más bajo, otros quieren otro tipo de sabor de café, otros clientes prefieren la máquina más moderna, otros quieren que el técnico se vaya todos los días de mañana y de tarde para cargar la máquina y que no falte nada, otros quieren que nunca falle la máquina. Entonces, cada uno es diferente, ¿verdad? Pero para cada uno trato de que el equipo comercial y el equipo de atención al cliente haga tipo una especie de traje a la medida del cliente, que nos adaptemos y seamos lo más dinámicos para adaptarnos a la necesidad del cliente. Te soy sincero, no siempre ocurre, ¿verdad? Pero tratamos de hacer siempre lo mejor para que eso se dé. ¿Un mensaje tanto para el equipo como para las empresas que apuestan siempre por ustedes? Bueno, número uno, que sigan tomando mucho café, cuanto más café mejor para nosotros y también vamos a poder comprar máquinas más lindas y más nuevas para ponerles a ustedes en sus oficinas y seguir trayendo diferentes líneas de productos para comercializar en Paraguay, ya sea en el rubro de vending o en el grupo retail que estamos ingresando o el de los eventos sociales.